Tras calificar como un éxito la primera jornada de vacunación transfronteriza, el gobernador electo Samuel García aseguró que ciudades tejanas como El Paso y Houston han mostrado disponibilidad para ofrecer dosis de la farmacéutica Johnson & Johnson. En entrevista para AW1280 con Víctor Martínez, dijo que ya son más de 53 mil trabajadores registrados en el proyecto. Yo les he dicho que tenemos seguras 25 mil vacunas, pero también a diario me buscan de ciudades como El Paso, Mission, Condado de Harris, Condado Webb, Houston, para ofrecerme más donaciones de vacunas Johnson. Estimó que en un mes puedan concluir con la primera tanda de inoculación para luego contemplar otro lote de donación que abarque a quienes estén interesados. Yo sí les vi y les veo una disposición total de ayudar a sus hermanos mexicanos. Yo estoy muy contento. A mí me toca encabezar, pero es el esfuerzo de mucha gente que profundamente quiere ayudar a vacunar, pues en este caso, neoloneses. El mandatario electo dijo que la federación avaló el programa que al menos este miércoles arrancó sin contratiempos. Telediario Alexandra Mao.